¿Qué ha habido Grileros? Soy Ángel Montemayor, fundador de Grileros. El día de hoy vamos a hacer un tataki de ribay en salsas negras. Lo primero que vamos a hacer es aceitar nuestra proteína, ya saben que para proteger la carne y para que se pegue mejor el sazonador. Así es que aceitamos. Vean, este ribay lo compré en Soriana y está muy bien marmoleado, lo que me da la tranquilidad de que es muy buena calidad. Así nos pasamos a sazonar. Volteamos para repetir. Y como es lo suficientemente grueso, hay que también aceitar y sazonar los lados. Con nuestro asador más o menos a 470 grados Fahrenheit, vamos a sellar este ribayzón a calor directo. Lo tapamos para aprovechar estos aires calientes que nos van a ayudar a la cocción por convección. Y las salsas negras básicamente es una michelada o es una cubana. Es magui, inglesa, botanera, limón y pimienta limón. Vamos a mezclar al gusto. Muy importante estar al pendiente de tu corte. Es mejor que nos vayamos un término abajo que hacia arriba. Nos vamos a ver cómo va. Ahí está increíble. Vean esos colores caramelo, café. Dice que vamos a voltearlo para sellarlo del otro lado y regresamos con la salsa. Vamos a poner partes iguales de jugo Magui e inglesa. Y nada más, una pizquita de salsa botanera. Agregamos pimienta limón. Y revolvemos. Y una vez que tenemos la salsa, la ponemos a un lado y regresamos a revisar nuestro corte. Vamos a ver. También muy buen término. Ahí está. Yo ya no lo movería más. Lo que sí tenemos que hacer es sellar un poco los lados. Listo. Ya se selló también por las partes del lado. Así es que vámonos a traerlo a la tabla para poder reposarlo tantito. Para los que son de temperatura interna, ya saben, con su termómetro. Y aquí van a andar buscando un 120, máximo 125. En lo que se reposa tantito, vamos a preparar nuestro emplatado. Vamos a poner en un plato de preferencia alargado y blanco para que resalte nuestra salsa. Y tenemos aquí a la mano cebolla morada, aguacate, cilantro, serrano y chicharrón de chile caribe. Vamos a empezar por la punta o la cola. Un centímetro más o menos. Vean eso, vean esa jugosidad. Esto no lo hago en casa, pero ya que están ustedes aquí viéndonos, vean todos los jugos que salen de ahí. Y el emplatado ya se lo saben. Hay que enseñar el término a nuestros invitados acomodando de esta manera. Vámonos primero con el aguacate en cubos. Los separamos un poco para que queden más uniformes. Nos seguimos con algo de cebolla morada, que caiga así de manera aleatoria. Como pueden ver, esto también le está dando mucho color. Ya saben que de la vista nace el amor. Nos seguimos con algo de serrano también. Bien, estas las corto en rodajas. Para la persona que no quiera tanto picante, se las pueda quitar fácilmente. Le dejo como quiera las semillas para su picor. Después ponemos algo de cilantro. Y terminamos con el chicharrón de chile caribe. Este no va a aportar gran picor. El chile caribe es muy, muy noble. Pero lo que sí le va a dar es muy, muy buena textura. Ahí lo tienen, grilleros. Un tataki de ribay en salsas negras. Vamos a probar. Ahora sí, te toca a ti. ¡Agrilea rosa!